Esto partió por una necesidad, por un tema de que tenía un tío que tenía una yerbería y le compraba velas a un vendedor nacional, pero nunca las tenía a tiempo. Entonces yo empecé a hacer reformas artesanales, las mismas que las hacía a la otra persona, que tampoco era algo muy difícil. Y las matricerías eran baratas y le empecé a entregar reformas por menor a él. Las ganancias que vaya a tener de un producto que ya está en el mercado preestablecido con un precio preestablecido van a ser mayores contra innovación, porque la innovación siempre va de un precio agregado al precio que ya está en el mercado. Yo por una vela normal yo me gano 20 pesos. Por el producto que yo voy a vender ahora, que es innovación, voy a ganar 60 pesos. Ya nunca imaginé que era una empresa o una fábrica que haya tenido una responsabilidad tan grande, porque soy joven, tengo 25 años. Siempre tienes que estar tolerante a lo que se está haciendo, a lo que se está terminando, a ver tus clientes, a ver tu fabricación, a estar innovando. Porque si tú no vas aquí en este negocio, tú te vas para abajo. Entonces en eso fue lo que yo también, a muchas de mis competencias que son fabricantes grandes, la empresa se le fueron hacia abajo porque nunca innovaron.